Bienvenidos al curso de pensamiento lógico, matemático y crítico de la Universidad del Quindío. Soy César Augusto Acosta Minoli, profesor del programa de licenciaturas matemáticas y a través de este curso voy a ofrecerles una serie de herramientas para que desarrollen su pensamiento matemático. Desde luego este curso no lo he desarrollado yo solo, detrás de mí hay un gran equipo de profesionales y profesores que estarán dispuestos a colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Ustedes se preguntarán ¿para qué un curso de desarrollo del pensamiento lógico y matemático crítico en la Universidad del Quindío? Pues bien, para resolver problemas en matemáticas la gente tiene el imaginario de que es necesario ser un genio para resolver este tipo de problemas, nada más lejos de la realidad. Otras personas consideran que para resolver problemas de las matemáticas se necesita ser un genio y que las ideas para resolver estos problemas surgen de la nada, nada más lejos de la realidad. Lo que sucede es que estas personas, estos genios, esta gente que resuelve este tipo de problemas tienen una forma de resolverlos de forma metódica y de forma estratégica, tienen desarrollado su pensamiento crítico matemático. Lo que nosotros esperamos en este curso a través de todas estas semanas que estaremos trabajando es precisamente enseñar y desarrollar todas esas habilidades que tienen aquellos genios para que ustedes puedan resolver problemas prácticos de la vida cotidiana que involucren el uso de las matemáticas. Muy bien, este curso es un curso que tiene una duración de 16 semanas, equivalente a dos créditos, un total de 96 horas, lo que significa que usted podría dedicar a la semana seis horas semanales. Eso sería equivalente a utilizar una hora diaria de su tiempo y descansar un día a la semana. No parece muy difícil, ¿verdad? Con respecto a la metodología de trabajo, este es un curso 100% virtual, así que se requiere de toda su atención y disciplina para poderlo llevar a cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!